Este evento se manda en el cumplimiento a la Recomendación 2BG-2014 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los hechos ocurridos en el no año de julio de 2014 en San Bernardino, Chacha. En esta recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el punto recomendatorio sexto, solicitó al titular ejecutivo que instruye a quien corresponde para que se ofrecen una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores comunes de las dependencias a su cara. ¿Usted le perdona al gobierno por la muerte de su hijo? A casi dos años de la muerte del menor de 14 años, José Luis Tehuatlieta Mayo, durante un enfrentamiento, el gobierno de Puebla ofreció una disculpa pública por las violaciones a derechos humanos registradas durante la refriega entre pobladores de San Bernardino, Chalchihuapan y policías estatales el 9 de julio del 2014. El encargado de ofrecer la disculpa pública fue el Fiscal General Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, Enrique José Flota Ocampo, quien indicó que es momento de avanzar y que hechos como estos no se repitan. Por su parte, Elia Tamayo, mamá del menor, señaló que no estaba conforme con la disculpa y mantenía la petición que hizo hace dos años. La libertad del alcalde Jairo Javier Montes castigó a los policías y que el hecho no quede impune.